...la mañana en el centro universitario, que bueno, lo primero que tengo que decir, que es la primera vez que entro, ha quedado impecable, bueno, yo no estuve en el momento de inauguración y realmente que se ha hecho un gran trabajo. Ana, contanos un poco sobre esta transición, ¿no es cierto? Aquí, en principio, en la parte física, en la parte edilicia a este lugar. Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto. Estamos acá con Luján Ramos, somos quienes vamos a estar encargadas del centro de universidades, en la calle Moreno. Y bueno, en principio decirte que este aula que estás viendo ha sido un trabajo mancomunado del municipio de Salto, en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que ha sido gestionado por Camilo Alessandro y por Ricardo, ante el gobierno de la provincia, ante nuestro gobernador, a través del programa Puentes, que nos permitió habilitar un centro universitario para poder articular con las diferentes universidades y propiciando y favorecer la oferta universitaria para nuestras y nuestros jóvenes de la ciudad de Salto y de la región. Bueno, hay que decir entonces que hay varias propuestas en nuestra ciudad, hay una inscripción abierta, contanos primero las propuestas que hay para la comunidad de Salto. En la comunidad de Salto viene llevándose adelante la propuesta de UTN con la tecnicatura en moldes y matrices que este año finalizaría y después ya hay que ir programando para el año 2025 una próxima tecnicatura que se trabajará en mesa de copre como es habitual y para el 2024 ya se venía desarrollando la propuesta del CBC en convenio con la UBA, si ustedes recuerdan, y la novedad de este año es que Camilo Alessandro ha gestionado y ha avanzado en la decisión política con lo que ello implica de no solo contar con el CBC, sino además de contar con carreras de grado. Y se ha formulado, como ustedes lo han escuchado, dos convenios muy importantes, uno con la Facultad de Ciencias Médicas y otro con la Facultad de Ciencias Económicas. Lo cual significa que los estudiantes pueden no solo realizar el CBC de diferentes carreras que van a hacer en el futuro y que después deben viajar, como también pueden hacer el CBC en las carreras como Medicina y en las carreras como Contador Público, Licenciado en Administración, que se van a cursar en salto y se van a desarrollar en nuestro distrito. Bueno, me gusta, Luján, contanos un poco sobre las inscripciones, las fechas y además, ¿ya hay muchos inscriptos a esta altura del mes? Ya hay un montón de inscriptos, venimos como 150 cuando estábamos haciendo el conteo final, pero bueno, todos los días vienen entre 11, 12 personas, 5, 6, depende. Realmente fue creciendo muchísimo la matrícula en estos dos años que yo vengo, anteriores, venía muy tranquila y ahora estamos apabulladas con realmente una alegría enorme porque tenemos la satisfacción de ver llegar gente muy interesada, gente que incluso ha dejado lugar en otras universidades y se ha vuelto a salto, ha regresado a salto por cuestiones económicas y bueno, va a cursar con nosotros. Así que bueno, tenemos la fecha por ahora, es hasta el 16 de febrero la inscripción y puede haber una prórroga, pero bueno, hasta el momento es hasta el 16 de febrero, de 8 a 12, estamos acá inscribiendo y los esperamos con la fotocopia del DNI, el título, si no tienen el título secundario, el certificado de título en trámite y si adeudan alguna materia van a tener que aprobarla para presentar el certificado de título en trámite. Y cualquier duda que tengan, que se acerquen acá, que estamos nosotras con Ana, despejamos todo tipo de dudas que tienen muchísimos los chicos en este momento, chicos y grandes, porque también tenemos una matrícula relinda de gente adulta que se ha decidido a estudiar, así que bueno, que no tengan ningún reparo en venir a preguntar lo que sea. Me he llevado la sorpresa de que hay mucha gente que no conoce la UBA y entonces, bueno, le explicamos lo que es la Universidad Nacional de Buenos Aires y bueno, hay carreras que se hace el CBC completo acá y hay otras que no, que pueden empezar el CBC acá y lo deben continuar en Buenos Aires porque son carreras que no tenemos el CBC completo en Salto pero sí pueden iniciarlo acá. Entonces hay mucha información, muy diversa y la gente necesita por ahí conocer esas especificidades que las tenemos nosotras y se las podemos brindar que vengan, se acerquen, que hablen con nosotros, que estamos dispuestos para eso. Me encanta porque además, esto que recalcaba, ¿no es cierto? Que también además de tener la posibilidad de nuestra ciudad de estudiar también tiene una connotación de comodidad, también en cuestiones económicas se hace más accesibles. Hay muchas cosas que relacionadas al estudio también favorecen, en este caso, a los estudiantes. No, sí, hay dos cuestiones, tanto lo económico como la cuestión del desarraigo. Son fundamentales, son dos variables que juegan decisivamente. Nosotros le decimos con Luján a las familias, a los estudiantes que se acercan, es que a lo mejor hacen el CBC y no es lo mismo que el estudiante se vaya a estudiar a Buenos Aires a los 17 que a los 18. Y uno lo ve por los egresados de una escuela secundaria y de una escuela técnica. Un año más es muchísimo. Entonces, la verdad que aprovechar este recurso que está en el distrito, desde esos dos puntos de vista, para el estudiante es madurar, es crecer, es favorecer la economía familiar y es un gran aporte. Por otro lado, quiero decirte, Luján hablaba en referencia a la inscripción, hasta el 16, inscripción de CBC. Recuerden que inscripción en Ciencias Económicas, continuamos hasta el 8 de marzo. Y lo otro que quiero recalcar, invitar y hacer una aclaración con respecto a la licenciatura en enfermería. Por las dudas que aparecen, nos están haciendo consultas por teléfono, al teléfono de universidades. Acérquense a preguntarnos presencialmente, porque hay consultas que las tenemos que evacuar acá. No se hace la carrera de enfermería, lo que se hace es la licenciatura. La UBA, con convenio que se pidió a través de la mesa de copre, que era lo que aparecía y nos pedía el Instituto Superior de Formación Docente, porque ellos tienen la carrera de enfermería, y nos pedía la carrera de complementariedad, a lo cual nosotros accedimos, o sea, accedió el municipio de Salto, Camilo trabajó mucho con la dirección de educación, con Cristina Patriarca, para que así fuera, la UBA accedió y nos armó un programa especial para poder avanzar en la carrera de complementariedad con la licenciatura. Es decir, no se puede acercar a inscribirse una persona que quiera ser técnico en enfermero. Se tiene que acercar a una persona que quiera ser licenciado en enfermería y que tenga el título de técnico en enfermero. Así que, por favor, acérquense, traigan el título de técnico en enfermero, el título de secundario también, y la fotocopia de DNI. Como dijo Luján, de 8 a 12, estamos acá, en el centro universitario, esperándolos. Hago esa aclaración puntualmente. Y hago una segunda aclaración a modo de información. Muchos preguntan cómo se va a desarrollar la carrera de medicina. La gente dice, ¿cómo es eso? Y lo que nosotros, lo dijo Antonio, Antonio, ustedes lo han visto, nosotros le decimos Toni, pero a Bruno, Antonio, que es de la UBA, específicamente, Antonio, él explicó en la conferencia, pero habla tan rápido que por ahí él maneja el tema, es, los chicos hacen el CBC en Salto, de la carrera de medicina, y cuando finalizan el CBC, van a ser los dos primeros años, que es el ciclo médico, biomédico, en la Universidad de Buenos Aires. Lo que hace el municipio de Salto, se compromete a trasladar a los estudiantes hasta la Ciudad de Buenos Aires, en una cursada intensiva de dos días. Es decir, que la UBA prepara una cátedra específica intensiva en una cursada de dos días en edificio UBA. Es decir, salen de Salto, Municipalidad de Salto los ubica en el edificio UBA, cursan, los traslada de nuevo a Salto en dos días diferentes de cursada intensiva. Cumplidos esos dos años, ellos pasan a lo que es el ciclo bioclínico, que ese es el que se hace dentro del hospital, y después van avanzando en la carrera en Salto. Pero los dos primeros años son sí o sí en el edificio de UBA. Y la otra cuestión, porque nos han pedido, se nos han acercado gente queriendo presentar currículum para ser docente. No aclaro esto porque el personal es de la UBA, lo designa UBA, no tenemos nosotros posibilidades de designar personal docente, lo aclaro porque hemos tenido varias consultas. El personal es de UBA, designado por UBA, y no es del distrito. Así que, a no ser que esté capacitado y que UBA esté trabajando ya con UBA. Así que, quiero aclarar esas cuestiones para que puedan, para consultas que hemos recibido y queden clarificadas. Bueno, excelente. La verdad que es muy buena esta oportunidad que se ha presentado en nuestra ciudad. Bueno, todos los puntos aclarados. Aclarados, sí, nos reiteramos. Para los alumnos que quieren ingresar al CBC, si ellos entran en las redes sociales, tienen muy claras las placas de la UBA, CBC UBA Salto, ellos van a encontrar toda la información que necesitan. Desde los requerimientos de documentación, la fecha, bueno, así como para los chicos que ya están cursando las fechas de finales, de exámenes regulares, remanentes y demás, está todo muy clarito en las redes sociales. Aprovechando esto de que los alumnos están permanentemente en contacto con las redes sociales, bueno, que entren, porque ahí está toda la información que necesitan. Igualmente estamos nosotros acá, pero, bueno, ya es una forma de ir adelantando y traer todo lo que necesitan y ya vamos agilizando los trámites. Con respecto a lo que dice Luján, hay dos Instagram, lo digo, los maneja UBA y va subiendo la información. Hay un Instagram de UBA CBC Salto y un Instagram de UBA Salto. Sí, en el de CBC obviamente está toda la información del CBC, del ciclo básico común y en el de UBA está toda la información de carreras, de carreras de medicina y de carreras de ciencias económicas. Lo aclaro porque lo que es un cronograma para facultades y carreras no es lo mismo que para el CBC y se pueden confundir. Y por último no puedo dejar de agradecer a nuestra municipalidad, a nuestra intendencia, a Camilo, a Ricardo, por seguir apostando a la educación, por seguir haciendo que la verdad que salto, dé un salto trascendental porque yo creo que ni Camilo sabe, ni llega a dimensionar, no sabe, ni llega a dimensionar lo que significa para nuestros y nuestras estudiantes tener una universidad. Si bien él lo piensa en términos de mejorar las condiciones de la educación, pero quienes trabajamos en educación día a día y escuchamos realidades y caminamos las escuelas, sabemos que hay muchos y muchas estudiantes que no pueden viajar y esta es una gran oportunidad para cada uno y cada una de ellas. Así que agradecerles al municipio que sigan pensando no solo en las escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria, sino también que además piensen en el fortalecimiento de las trayectorias educativas a nivel terciario y a nivel universitario.